Ya va, ya va, ya va, ya va, ¿cómo es el asunto? ¿Ustedes están hablando en serio? Por supuesto, mi amor. Manuela va a entrar en el área creativa de esta fábrica que es donde tú trabajas, ¿no? Bueno, yo necesito que tú me la entrenes en esos menesteres de diseño de trapos íntimos. Es más, chica, la dejo en tus manos porque es que yo quiero ver a mi hija trabajando en mi fábrica mañana mismo. ¿Sabes cómo es la cosa? ¿Fue en el binson? La verdad es que no lo sé, carita de Angel, pero me muero por saber. Y si viene esa boquita rojita, sí, así que tiene pinta que sabe a fresa. No, 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 no comience, sí, no comience que me enredo cuando hablo. Déjame, tranquilo, déjame hablar, ¿sí? Hable, pues. O sea, yo, es que yo tengo problemas porque yo no soy muy entendida en estas cosas, ven, en estas cosas de, 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 de esto, pues, de, de eso, de... ¿Tú me estás entendiendo? Sí, no. Bueno, yo te vine a decir que, que, que sí, que sí. ¿Sí qué? Que, que yo creo que, que a lo mejor sí estoy enamorada de ti. No. Sí. No. Sí. Estoy enamorada de mí. De ti. O sea que, estás enamorada de, o sea que tú estás enamorada de mí. No, no, tú estás enamorada de mí. No, no, no. No, no, no. O sea que, o sea que somos novios, tú y yo somos noviecitos. Porque si tú me amas a mí, cagón que somos novios. No. Somos novios. No, 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 no somos novios. O sea, precisamente, novio, no. No, novio, no. Bueno, entonces si la matemática no me falla, nosotros dos somos algo más que novios. Ah, no. No, no, algo menos, precisamente al revés, pues. Algo menos, o sea, vamos a hacer trenovios. ¿Prenovios? Ajá. ¿Con qué se come eso? Digo, que eso es trenovios. Ah, bueno, muy sencillo, no, yo lo estuve pensando. Eso es, bueno, una etapa de transición entre la amistad y algo más que la amistad. O sea, eso quiere decir que ya nos podemos tomar de la mano y que podemos salir y conversar. Y bueno, uno que otro besito, pero en la mejilla, ¿no? Y podemos bailar y todo. Sí, sí, ¿seguro? Seguro. No, 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 separadito, separadito. Pero, ¿te parece? Sí. Claro que me parece, mi carita de Ángel, ma, me parece tanto que te la compro de Juan, sin regateo, chin, chin. A partir de este momento, ustedes y yo somos prenovios. ¿Cierto? Señora, señora, por favor, reaccione. Mire, yo soy una buena persona, yo solo tengo 35 años, por favor, reaccione. ¿Qué? Ay. ¿35 qué? 35 años. Ay, será 35 años en Caracas, mi hijita, porque a ti se te ve clarito lo bailado. No, es segura que tú sí sabes quién fue Víctor Saume, que tú sí sabes quién fue Magdalena Sánchez y era lo mejor. Y segura que el primer non-play de pasta con el mosaico número uno de villo lo compraste tú. Pero, Dios santo, ¿quiénes son esos? En mi vida los he oído nombrar, señora. Yo soy de Supertramp, de Kiss, de Police, de Kiara y me nudo para acá. Pero, ¿por qué se ríe? Ay, 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 es que me río para no llorar, mi hijita. Mire, si usted se quiere comer su copa usted sola, hágalo y fuera y lejos de mi casa y no me empatunque a mi hijo, ¿sabe? Ay, le voy a decir otra cosita. Mi hijo no es una joyita, así que búsquese uno de su rin, que tenga una carrocería de su época. Así que fuera de mi casa. Mire, ¿sabe cómo es la cosa? Que aunque usted se oponga a lo nuestro, Willy me ama. Y nos vamos a casar, le guste o no le guste. ¿Por qué no se lo pregunta él? Pregúnteselo, pregúnteselo. ¿Quién será lo que Willy me da estas vejucas que yo no sé? Primero la tongolele y ahora la boquita esta que es ese María Victoria. Eh, a ver, a qué era que me toque, a ver, a qué me saco. Ay, no me acóncheme. Somos prenovios apenas unos minutos, ponemos una regla y ya me rompen. Bueno, pero para qué se hicieron las reglas, carita de ángel, sino para romperla. Si no, la vida fue la jordidísima. Ya de cada vez hay cosas que la vida no regala que no podemos dejar pasar. Como tú, por ejemplo. Y uno no puede estar poniéndose a dar brevecito, uno tiene que dar o besito, o besote, o besazo, pero bien completo. Sí, no, 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 Willy, no, ¿cuándo nos están viendo? O sea, no, 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 ven acá, ven acá. Eh, eh, señora, señorita, pongan mucha atención en lo que le voy a decir. Páleseme, hace un momentico yo le dije a ustedes que iba a ser un hombre felicísimo. Sí, sí, sí. Es así, ¿verdad? Ok, entonces, oído el tambor, les presento a Lucía Lobo, mejor conocida como mi carita de ángel. Así que véanla bien, apríndansela de memoria, porque a partir de este momento, esta señorita que está acá y yo somos prenovios. Y además de eso, también nos vamos a pre-casar. Y después de eso, también vamos a tener nuestro pre-chamibrita. Así que, muchísimas gracias por su atención. Y si son tan amables, ríeguese y publiquese por el resto del planeta. Manuel es una muchacha brillante. Tú la conoces, Fer, ella es muy creativa. Bueno, cuando quiere. Y va a tener que querer, porque ella tiene sus acciones, a quien caricia, y bueno, tú saques por la plata, vale el perro. Ajá. Entiendo. Sí, bueno. Yo necesito de ti en eso. Yo quiero que tú me ayudes y le da la costumbre, tú sabes, los hábitos laborales y todas esas cosas. Que yo creo que es hasta mejor, porque no trae vicios de otro lado. Va a ser muy fácil. Bueno, claro. Yo venía a preguntarte algo, pero no importa. Ya veo que están en labores de reclutamiento y selección de personal. Así que, bueno, yo los dejo para que conversen. Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé, ya sé, manita, ya sé, ya sé, manita. Pero respira sabecito, para que no te den un sopón. Ay, manita, porque yo sé que lo que te tragaste no fue una fruna. Vamos adentro, afuera, adentro, afuera. Vengo en son de paz. Pues comenzamos mal, porque yo no quiero ni paz, ni nada que venga de ti, ni de tu gentecita. Ay, Chama. Tú sabes la dura. Porque tú has sido fulpana conmigo y yo asumo que me he portado de lo peor contigo. Pero cancelado y transmutado. ¿Y sabes por qué? No, ni me interesa. Pero yo igual te lo voy a decir. Porque yo te quiero grandote, grandote. Cuando yo llegué a Caracas y me sentía sola y triste porque mi papá me había separado, juro de Juancho. Tú, sin conocerme. Me trataste de lo mejor. Y yo eso no lo olvido. Son cosas que uno puede hacer hasta por un perro. Ay, Barbie, no te hagas la dura. Yo después de haber estado en esa fiesta en tu casa, sé que ni tú ni ninguna de esas personas que estaba ahí puede ser mala gente. Anda, porfi. Dame una oportunidad. Vamos a volver a ser amigas en nombre de lo bien que nos la llevamos desde que nos conocimos. Y sobre todo de Juancho. Juancho. Hablo por Manuela, Fer. Para ella es importantísimo el apoyo de la familia. El cariño, la comprensión. Tú no te imaginas lo que significó para ella que tú dejarás a tus niñitas a su cuidado. Te sorprende, ¿verdad? Pues ella me lo contó. Y ella está feliz con eso porque la comprensión y el cariño de la familia son su medicina. Y tus hijas, chico, tus hijas están tan contentas con su tía. Porque es que yo pienso que ella, claro, ella ve como ven a su madre, Manuela. ¿Tú no piensas así? Y para que yo entré en la tal Manuela esa. Gata, pero tú no estás viendo que eso es lo que ella quiere, ¿ah? Que todo quede entre familia y meterle por los ojos al clon ese de la difunta. Gata, tú no puedes permitir eso. Tú tienes que sacar las uñas y luchar por lo que es tuyo. Porque tanto Fernando Lobo como este trabajo tú te lo has ganado a pulso. Y esas bichas no pueden pisotearte con el chiripo, como si tú fueras una chiripa. No, señor. Tú no lo puedes permitir, gata. No lo puedes permitir. A ver, ¿qué es lo que Isabel no puede permitir? Yo me iba al cafetín. Con permiso, miso. Chao. Isabel, mi amor. Tenemos que hablar de este asunto. Sí. Pero ten mucho cuidado con lo que vayas a decir. Entonces, amiga, me vas a dar un calambre en la mano. Amiga. Amiga al ratón del queso. Y entiendo una cosa, María Soledad Lobo. Yo nací sola. Es más, arranca de aquí porque de verdad que estoy ocupada repasando para andar perdiendo el tiempo con una chama que no estudia, sino que compra el examen para leerlo como guía. Barbie, tú sabes que yo no hago eso. Barbie. Bárbara. Bárbara Pinzón. La única persona en este colegio que no puede ser tu amiga porque tú le robaste a su hombre. Porque entérate. Juancho es mío. Ay, eso lo veremos. Ven acá, mi amor. No te me pongas rabiosa, mi vida. Tú lo que tienes que hacer es calmarte un poquito. Isabel, tú estás bien. ¡No! ¡Para, Isabel! No, Fernando Lobo. Aquí nada está bien. Todo, absolutamente todo, va de mal en peor. Porque resulta, Fernando Lobo, que esa frasecita que dicen que amor con hambre no dura es una gran verdad. Como también es una grandísima verdad que amor con sobrepeso se derrumba. Y este amor que yo siento por ti, Fernando, este grandísimo amor que yo siento por ti, mira, está a esto de venirse al suelo. Isabel, ven acá. Suelta. Tranquila, mi amor. Yo no entiendo cómo dices tú eso si nosotros dos... ¡Nosotros dos no! No, Fernando Lobo. Nosotros dos no. Yo. Yo que he tenido que cargar con el peso de esta relación, Fernando. El desamor. Las malcriadeces y los celos de tus hijas. Sus traumas de niñas huérfanas. La acidez de Acrópolis porque no termina de entender que su señora está muerta. Y además de eso, Fernando, también he tenido que soportar sola el peso de tu difunta esposa. Claro, claro, muy bien representada terrenalmente por tu suegra. Claro, y como eso era poquito y faltaba más, llega de ñapa tu cuñadita gemela. Qué bella. Entonces, mira, Fernando, no sé, a mí se me ocurrió pensar de repente, no sé por qué. Cosa mía, ¿no? Por... Por inconsciente, quizás, por necia. Por gafa, por... Por incapaz o inconforme que soy. Fernando, yo quería preguntarte. ¿Qué de bueno piensas poner tú en esta relación, Fernando Lobo? ¿Qué de bonito o qué sorpresa me tienes? Aunque sea por compensación, será. ¿Qué sorpresa me tienes, Fernando Lobo? Isabel, yo te amo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú me amas? Entonces muéstramelo, Fernando Lobo. Hazme sentir que soy más importante que Federica y Manuel Anduesa. Quiero que te niegues rotundamente a que esa mujer trabaje conmigo. ¡Ay, Lucía! Lucía, ayúdame, por favor, ayúdame, mi niña, ayúdame. No me niegues tu consuelo porque estoy contra el suelo, por favor, mi amor. Señora Beba, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Que me rompieron el alma, eso fue lo que hicieron. Pero, pero, ¿cuál es eso, señora Beba? Por Dios, ¿cómo se puede romper un alma? Con desamor, Lucía. Con injusto y arbitrario desamor. Porque dime tú, ¿cómo se explica? ¿Cómo no se le puede romper el alma a cualquiera que se va a casar y ya tu suegra decide de antemano despreciarte y negarse a tu felicidad? Eso no es como para romperle el alma a cualquiera. Buena, buena familia, eh, polivirición. Prepárese porque le tengo noticias. Mire, le voy a agradecer que usted a mí no me dé esa cochinada de noticias. ¿Qué fue, eh? Bueno, que por aquí se apareció la abuelita cantarina esa y me lo dijo todo, me lo contó todo. Y a mí no me pareció nada gracioso, ¿viste? Eh, no, ya, ya. Un taño ahí, vieja híbrida. ¿De qué me estás hablando tú? Que la abuela con la que tú estás saliendo ahorita vino a decirme que tú te vas a casar con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Mata vieja, plancharruga! Tú vas a ver por aquí, no, aquí no me la traigas. Yo no me la traigas, yo no me la traigas. Imagínate una vida loca. Que ni nietos me van a... Con la plata que aportaste, le compré las pastillitas a un pana, se la sembré al marginal, después llamé a la poli, lo metieron en una patrulla y se lo llevaron a un preso. Perfecto, chico, pero estupendo. Así el marginalito ese deja a mi nieta en paz de una vez por todas. Ay, Mauricito, pero tú y yo como que vamos a ser tremendos socios, ¿no? Entonces, ¿le confirmas que el guacho está preso? No. ¿Cómo que no? Esa es la parte chimba del cuento. ¿Qué pasó? Ya lo sacaron de la cárcel. Ah, vaina. Y lo peor del caso es que ya los vi junticos otra vez. Yo solo quiero que me demuestres qué tan importante soy en tu vida, Fernando. Y hay una forma de hacerlo, es evitando que tu suegra meta a su hija en mi oficina. Que yo sepa eso no es tan difícil, ¿o sí? No, 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 no. No, por supuesto que no, mi amor. ¿Entonces? ¿Lo vas a hacer? Por supuesto que sí. Claro. De paso, quiero pedirte perdón por... por haber sido tan cómodo. Te aseguro que a partir de ahora yo... voy a tener mucho más cuidado con eso. Y no te preocupes. Yo no sé cómo, no sé qué voy a hacer, pero... Manuela no va a trabajar contigo. Puedes estar tranquila. ¿Sí? ¿Me podrán dejar sola con la señora Solís? Por favor. En los cuartos seguro que faltan cosas que arreglar. ¿Pueden ver por ahí? ¿Tú sabes lo que es eso, Lucía? Que esa señora tenga en tu pez a mí, 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 que de que yo conocí a ese muchacho no ha hecho otra cosa que suavizarle la vida cuando ese muchacho tuvo la dicha de fijarse en mí. ¿Tú te imaginas? Yo trato, señora Beba, yo trato de imaginarme, sí, pero... bueno, usted sabe mejor que yo que, que yo de esto no sé nada, y, y bueno, mucho menos de eso que, que usted se iba a casar. Bueno, sí, eso sí que te tengo, yo lo sé. Yo con mis cosas soy muy reservada, pero además, yo creo que tengo el mismo problema que tienes tú, porque, bueno, porque es que yo tampoco sé cómo contarle mis cosas, bueno, esas cosas de casarse y eso, a una novicia, porque tú eres como una monja, ¿no? Tú, tú, tú me entiendes. Sí, bueno, lo que pasa es que, si la señora Solis tuviera la amabilidad de, de explicarme un poquito más, y, y mejor, yo, yo lo entendería mejor. mejor no. Yo creo que, yo no quisiera, pues, contarte mis, mis cosas, porque yo no quiero que tú te vayas, a, bueno, hacerte desdichada con mis cuentos tan, tan dolorosos, pues, pues, ay, pero cuando se concreta, lo de mi boda te lo cuento todo. ¿Te parece? Lo que usted diga, señora Solis, claro, claro que me parece, sí. Yo te debo tanto, Lucía, tú me has ayudado tanto hoy, porque es que si no fuera por ti, yo no sería lo que soy. Es más, yo ahora te debo dos. ¿Qué? ¿Qué? Porque gracias a ti, también existe esto. No, señora Solis. Sí. No, por el contrario. Gracias a usted, señora Solis, gracias a ese maravilloso ser humano que usted es, hoy en día podemos contar con nuestra casa hogar. ¿Esto me lo deben a mí? Sí. ¿A mí? A usted. Ay, de verdad, yo no lo sabía. Qué bonito. Todo esto es gracias a mí y a ti, que eres un angelito. No, no, por Dios. Es gracias a usted y yo estoy tan agradecida. Bueno, no solamente yo, la muchacha está muy agradecida. Espere un segundito, señora Solis. Muchachas. Muchachas. Vengan, un segundo, si no se las voy a presentar, es que les va a encantar, señora Solis. Mire, esta muchacha que está allá, mire. Sí, señora, ella se llama Shirley. Shirley. Ella se llama Joleda, tiene menos tiempo. Ay, Joleda. Y esta es Queen Elizabeth. Y esta preciosura se llama Milagrito y es la primera bebé de su casa hogar, señora Solis. Ay, una bebé tan bonita, tan chiquitita. Las niñitas de la casa hogar, tú, todo esto, tan pintadito. No es una maravilla la vida. Ay, te anotaste mal, marginal, pero muy mal, así que no cante victoria, mi hijo, porque firmaste tu sentencia y ahora sí es verdad que te va a ir mal. ¡Peor! ¿Cómo es la vaina, emperatriz? ¿Cómo es eso que tú te vas a hacer conmigo? ¿Qué? Yo no sé cómo le vas a plantear el asunto a Federica porque yo no creo que ella dé su brazo a torcer. Bueno, mi amor, ya deja eso en mis manos. Yo ya veré cómo le convenzo, qué le digo, en fin. Ah, bueno, quizá hasta consulte la opinión de un experto. Claro que sí, eso es lo que voy a hacer. Ahora, te voy a dejar trabajar. ¿Verdad? a mi flaca bonita. Nos vemos ahora. Ya. Chao. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿Y entonces qué, gata? ¿Vencimos? Definitivamente, Willy Puyón. Chico, tú debes estar loco, mínimo, haberte metido en algo pero bien, bien fuerte para ni siquiera soñar, pensar, imaginarse que yo, esta que está aquí, Federica Anduesa, pueda querer, es que ni en mis peores pesadillas, casarme contigo, chico. Ubícate por Dios. Es más, ubícate, porque así no vamos a poder seguir hablando. Mira, mira, Federica, vámonos respetando porque yo seré un baroncito y tal, pero... Ay, no seas hipócrita, Willy, por Dios, deja la ridiculez, porque si tú tienes guáramos para vender lo que tienes ahí en la entrepierna, tenlo también para admitirlo como mínimo. Bien, me fregaste, mejor. Tú ganaste, yo perdí, tú te agachaste y yo me fui. Pero si te voy a decir otra cosita, Federica Anduesa, este que está aquí, aquí donde tú lo estás viendo, a pesar de todo eso que tú me acabas de decir, no se va a chico palar, porque chulo y tal y todo así como tú me estás diciendo, yo, su majestad, Anduesa, este que está aquí, el Willy Pujón, este humilde pinzón que no tiene nada que ver con Cristóbal Colón ni con su pinta, ni con su niña, ni con su Santa María, también tiene su descubrimiento. ¿Sabes qué descubrí? Descubrí el amor. Y el amor, doñita, limpia, purifica, sana y salva. Esta ratita que tú estás viendo aquí enfrente, que tú conoces tan bien, se va a casar. ¿Cómo la ves? Se va a casar con un angelito, pero con un angelito de verdad, un verdadero amor, un ángel y verdadero amor. Con su permiso. Bueno, mis niñas o mis hijas, ¿cómo será más bonito? ¿Mis niñas o mis hijas? Mis hijas, mis niñas. ¿Qué crees tú, Lucía? Qué bueno que mis hijas o mis niñas, como le quieras decir, señora Bebo, porque el cariño es el mismo, ¿no? Claro que sí. Para mí, lo único que cuenta en esta vida es el cariño, la comprensión, el amor. Y ustedes tres, bueno, ustedes cuatro, tienen que seguir el mismo ejemplo. Está escuchando, mira cómo se ríen tan sinvergüenza. Ay, Lucía. ¿Verdad que sí? Sí, bueno, es claro lo que usted diga, señora Solís. Bueno, ahora yo me voy, porque es que tengo rato yéndome como la canción. Me voy, me voy, no me voy. Pero bueno, pero señora Solís, si usted se va es porque quiere, porque esta es su casa. Y bueno, digo su casa, su casa, de verdad, verdad. Esta es mi casa. Claro. Esta es mi casa. No, pero es mi casa, pero no la pueden ustedes, pueden estar aquí si quieren. En realidad, es la casa de todas. Es la casa de todas y todas la vamos a compartir. ¿Verdad que sí, Lucía? Sí, claro, sí, claro, sí. Que bien hace hacer el bien. Que bien hace hacer el bien. Bueno, ya me voy, ahora sí me voy. Besos, besos, besos. Chao, mi casa, chao, niñas, chao, chao, la amo. Ay, no, sí, esa señora está medio, media, completa. Tatareti, media, pero simpática. Loja, no, 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 por Dios, sí, la señora Solís es como nosotras, sí, que está perdida y buscando el camino. y lamento decirle que la señora no está. ¿No está? No, salió. Lo suponía. Es un bello, güey. No, es una cosa, Rabia, mira, tú le vas a decirle a la señora viva que yo llegué a la señora tempranito y que no se mueva de que hasta que yo llegue, que es algo importantísimo, bueno, debido a muerte, ¿sí va? Sí, se lo va a decir, no se te lo diga. Seguro que yo le diga. Moravia. Sí, Moravia. Bueno, Guillermina, tú no te cansas, está todo el día dando vuelta detrás de mí, chica, pareces un pegote. Mira, lo que a ti te parezca que yo parezco, me tienes sin cuidado, oíste, este pegostico como tú me llamas, te lo vas a tener que calar durante mucho tiempo, Gumercindo Cordero, hasta que me expliques qué carrizo hacías tú con la sinvergüenza esa en la notaría. ¿Cuál es el fulano secretito que se traen los dos entre manos? Era, Guillermina, era un fulano secretito que me traía, pero no precisamente entre manos, sino en el alma, en mi alma, que es el único sitio donde tú nunca has tenido acceso, y no tendrás jamás. Tú me desgraciaste la vida, Guillermina Suárez, me embrujaste hasta luego de meloco, pero ¿sabes qué? Que yo recobré la cordura hace mucho tiempo, y en todo ese tiempo, he estado buscando el momento para decirte todo lo que llevo aquí adentro, y ese día ha llegado. Quiero que te vayas inmediatamente de aquí. ¿Qué? Que me vaya. ¿Y cómo que me vaya, chico? ¿Y para dónde? Para donde te dé la gana, Guillermina. Es más, si desapareces mi vida mucho mejor, te lo agradeceré mucho más, infinitamente más. ¿A celebrar, gata? Claro, claro, niña, o es que no te provoca celebrar esta contundente victoria, tú no puedes dejar pasar por vos semejante acontecimiento, gata. Y el masaje al ego, y las cosquillitas a la autoestima, ¿qué? Ay, pero ¿y entonces qué hacemos? Bueno, rumbear, rumbear, y tomar, y bailar, y bailar como dos gatas insaciables que somos, ¿no? Eso es. Bueno, pero claro que con nuestros respectivos gatos callejeros al lado, ¿no? Porque tenemos que bailar esos manganzones hasta volver los frutas. Y después, después calabaza, calabaza, cada quien para su casa hacer cositas ricas, 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 hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué tal? Bueno, eso no me parece muy difícil. Claro que no, claro que no. ¿Y entonces? ¿Qué dices? Llamamos a nuestros machos gatunos y le damos pie a esta celebración. Por eso, por eso, por eso. ¿Con qué una celebración? ¿Y a dónde van que no invitan? Chiles, grites, patalés, berrées. ¡Así reúne! Esto se acabó. Así que, por favor, hazlo más fácil. ¡Vete ya! ¿Te equivocas, Comercindo? Eso nunca. Y tú sabes muy bien que cuando yo digo nunca, ¡es nunca! ¿No es que tú crees que yo soy una pendeja que se va a cruzar de brazos para ver cómo la dejan por otra? ¿Qué va, Quirochivo? Ahora es que tú vas a saber quién es Guillermina Azuaje. Primero muerta que bañar en sangre. Primero muerta que dejarse fregar la vida contigo. Y eso, júralo. ¡Júralo! 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 ¡Ay, mi niña! ¿Cómo están, mi niña? ¡Cómo están! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, te extrañamos mucho! ¡Ay, yo también a ustedes, mi linda! Pero ya estoy aquí y con las pilas puestas para que me echen todos los cuentos que han pasado aquí. ¡Eso sí, con lujo de detalle! ¡Venga, mi niña! ¡Estoy grandota! ¿Pine? ¡Va! ¡Va! ¡Ay, don Fernando! Le traje un tecito porque últimamente lo he visto tomar mucho café y el café como que lo altera. Lo pone así mucho, como es usted, pues. Toma. Elmer. ¿Mhm? Te quiero hacer una pregunta de hombre a... a... a hombre, ¿no? Dígame, don Fernando. Si tú te hubieras obligado a emplear a un pariente muy fastidioso en la empresa, este... ¿qué eras tú? ¿De hombre a hombre? Bueno, la pregunta es difícil, pero tiene respuesta. Yo la colocaría en un lugar donde no me moleste, ¿m? donde afecte lo menos posible mis intereses. Por ejemplo, en una de esas... mhm... gerencias que no tienen mayor importancia porque son muy productivas, ¿no? Como, por ejemplo, mhm... la gerencia de relaciones internacionales, donde ella solamente tuviera que reír y... saludar en cinco idiomas diferentes. Yo estoy seguro de que eso le encantaría a la señorita Manuela. De hombre a hombre. No, lo que pasa es que Felipe y yo estamos cumpliendo un año de empatado. ¡Ah! ¡Congratulations! ¡Ay, qué gracia! ¡Qué gracia, gracias, May Karen! ¡Qué gracia! Y bueno, y como verás, Isabel Cordero y Fernando Lobos sirvieron de cupidos para que él y yo nos conociéramos, ¿ves? Y por eso queremos agasajarlos con esta celebración. Y como entenderás, esto se trata de una celebración en pareja, que quiere decir un dos pa' dos que suman cuatro. Pero, pero no te preocupes, mi amor, porque en cualquier momento te invitamos a otra. Sí, sí, claro. Otro momento será, por supuesto, claro que sí, cuenta con eso. Sí. Tus labios color de... Aparte de ti, tu boca Tus ojos me dicen cosas Doble y seco pa'l doctor. Y van cuatro. No me los cuentes por trago, Julián, sino por botella. La vida es una porquería, Julián. No te extrañes que un día de estos descubres que tu mujer es mi abuela y la tía de tu mejor amigo o cualquier vaina esa. De esas vainas que te cambian el mundo. Tori, ¿qué me está diciendo? Los afectos, Julián. Yo sería capaz de arremeter contra cualquier cosa en esta vida. Menos en contra de mis afectos. Afectos. ¿Qué va, doctor? Usted lo que está es enguayabao todavía. No, Julián. Es mucho más que eso. Ya va. No me vayas a sacar como el otro día. ¿Y no me vienes a proponer una de esas vainas que tú propones? ¿Sabe cuál es la propuesta de hoy? Que yo voy a invitar a la otra ronda. ¿Cómo hubiste que sí te diga, hermano? Mírala. Mírala. La ha echado full pierna todo esto, ¿no? Porque esto está bien chévere y tal, bien bello. Bueno. Mira, carita, tú por qué solía no querrás salir conmigo así como que para el cine. O sea, sí quiero, pero es que no puedo, Willy, porque yo le prometí a la muchacha que iba a ver la novela con ella. No puedo. ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? Yo no la puedo dar. Sí, sí, claro. Entiendo, entiendo. Que bueno, me echaban la nota igualito. Mira, ¿y si no la llevamos? ¿Al cine? ¿Sí? ¿En serio? Ay, eso sería una buena idea, Willy. Esas niñas tienen como un siglo que no van al cine. Sí, sí, bueno. Van a ser mis tres lamparitas por lo que le vamos a hacer. No, tres no. Tres y medio porque Milagritos también tiene que venir. Barbarita, mi vida, mira, hay unas arepitas preparadas ahí. Hacen unos huevitos, lo que sea, y café también para que cenen, ¿sí? ¿Qué? Para que coman. Yo me voy. Tu quequito está enfermo, tiene fiebre otra vez. Parece que fiebre es muy alta. Pero, tía, si quieres yo te acompaño. ¿Está tan mal así? No, mi amorcito, tranquilo, quédese tranquilo. Yo voy a ver cómo están las cosas y lo que sea yo les aviso. Pero coman, coman, coman. Pero llame, llame, seguro de cualquier cosa. Bueno, si tienes mucha hambre ya sabes dónde está todo en esta casa y vete acostumbrando porque limpio no tiene para cachifas y Marisol en su vida habrá lavado un plato, mi amor. Bueno, eso mientras se le pasa el caprichito de jugar con el pobretón para llevar en la contraria a su papito. Ven acá, vale, mi primita, en presión se le tiene tan especial para mí, chica, y no soporto que estés peleada conmigo. Mientras sigas babeado por ese idiota prefiero ignorarte. Yo no sé cómo vas a hacer para ignorarme porque, bueno, vas a laburar, vas a laburar con mi sol. Ella no es así, ella no es así, ella es bastante buena nota. No es lo que tú crees que no es lo mismo y yo no le voy a servir en su jueguito. Pues ya, ya, ya acabo, no soporto que mi primita de hoy esté peleada con mi chamita y sin razón. Hájale fuerza. Sí, Barbie. ¿Por qué no? Pero es que no puedo. Es que tan tarado te tiene ese idiota que no te das cuenta que estoy enamorada de ti. Mírame, Juancho Febles, mírame bien. Y no como tu primita gafa, sino como lo que soy, una mujer. ¿Qué digo yo? Valiente pendejera esta, ¿vale? El compadre, esas pantalegas me lo tienen loco ya. Esto tiene que ser obra del maripozón de playa ese, porque si es el compadre, hay que llamarlo a capítulo, porque del que se pega, se pega. Uy, pacachete. Esto sí es un antiestrés. ¿Aló? Hola, Manuela, muñecota. ¿Cómo estás? Ah, ¿y te de qué? No, si acordarte es que estoy como estoy. Sí. ¡No! Barbie, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La tía Lala puede llegar. ¿Qué es esto? Barbie, por favor. Esto, esto. Es una mujer enamorada, Juancho. Es una mujer que es capaz de todo por ti, que tú no quieres ver. Mírame, mírame. Dime si no soy lo suficientemente mujer para que te fijes en mí. Cuando tú das un paso para allá, me muevo con... No, es que no es lo peor. Lo peor es que la tipa estaba empeñada en que yo le hiciera un batido de lechosa. Tío, pero señor, esto es un bar. Tómese una cerveza, un palo de ron. ¿Por qué no me mandaste para acá? ¿Por qué va a ser? Porque este culiado es medio gallo. Un caballero es lo que yo soy. Lo que pasa, doctor, es que yo sé tratar a las damas. Por eso es que yo no ando en Guayabao como usted. No, no, no. Deje, que yo le voy a hacer el favor de atender el teléfono. No vayase que sea una mujer y le espante. Mira, Julián. Primero me llama San Joseín, que es una mujer a mí. Aló. Hola, mi amor. ¿Y esa sorpresota? Juancho, yo siempre he estado enamorada de ti. Yo supe lo que era suspirar por un hombre gracias a ti. Mi despertar al amor siempre tuvo tu cara, tu cuerpo, tu sonrisa, tus ojos, todos. No, Barbie, Barbie, Barbie. No me hagas esto, prima, por favor. Abrázame, Juancho, por favor. Abrázame. Déjame sentir tu calor, tu cuerpo. Por favor. Bueno, muchachibri, aquí tienen un sustrés pues tibri para que vean su peliculín bien cómoda, ¿verdad? ¿Y la monjita? No, la monjita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este como que quiere meterle mano a la monjita. No, no, no. Yo creo que si aquella persona se arrema no podemos encarar porque si no, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Lo que pasa, no tiene que ir yo de él cerca, no voy a oírme. No, 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 no. No, no, no. Vamos, vamos. Vamos. Nada, ni nadie me lo va a impedir. a los Jorjitos. a los Jorjitos. Jorjitos es tu madre. Dios te bendiga. Mira, yo te estoy llamando porque yo, bueno, yo sí, sí te voy a perdonar. ¿Oíste? Pero con una condición, Jorjito, que tú me dejes que yo me case con él. Bueno, con él, con el hombre que yo más amo en la vida Después de ti, claro Con Willy, con Willy Pinzón No, 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 doña Marga Él tomará sus peticiones Yo descanso un poco y lo llevo a todos en mi corazón Permiso No, doña Marga Lo único que necesita No, 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 doña Marga Doña Marga, la mano ¡Qué! Yo lo que quiero es que doña Marga hable con el jefe y le diga que mi marido no tiene culpa de nada Él es inocente Solo que Puertelas no me cobran las comisiones tan fuerte Es una silla de ruedas para mi muchachito menor que está en TECO Se lo juro por este puñado Ese hijo mío de catorce años no tiene ninguna culpa ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Está bien, pues. ¡Perro! ¡Pues! Ay, eres un traidor, un miserable, un cerdo sucio, te odio. Marisol, Marisol. Déjala que se vaya, que así es mejor. Solo pídele a Dios que yo no pierda mi chama por esto. Pídele a Dios. Es su mamá la que nos pidió que lo lleváramos de vuelta. Pero yo me voy a quedar aquí. No te preocupes, no te preocupes que me vuelvas a besar así. Está bien, mi amor, está bien. Ya no más, pues ya no más. Marisol, vámonos. ¿Por qué no le interesa lo que pase en su casa? Bueno. Ay, hijo. Por supuesto, madre bella. Yo me quiero reconciliar contigo. Ay, ay, yo sabía, yo sabía, mi amorcito. Yo sabía que tú algún día ibas a reflexionar. Bueno, y yo voy pronto para allá y hablamos. Te quiero mucho. Yo también te adoro, mi bebé. Yo también te adoro. Ay, Dios mío, tengo que contarle a Federica. Federica no. Federica es mi peor enemiga. Ay, yo no tengo a quien contarle mis cosas. Estaba una desdinchada, no tengo a nadie. Y ahora, ¿quién va a ser mi madrina de honor? Ay, chica. Y me da cosa que la pobrecita se quedó fría. ¿Qué fue? ¿Te vas a poner escrupulosa ahorita? No, señor. Por eso es que estamos como estamos. Es más, eso le pasa a ella por Nessie y por Sadie. Pero que se prepare. Que se prepare porque ahorita es que estamos calentando los motores. Chico, que están tramando esta billita, ¿eh? Porque rezando no hay tan. Para mí que tienen un trompo enrollado, pero con alambre muy. Bueno, compadre, yo no sé usted, pero yo voy a salir de duda. No, de igual. Vamos a ver, ya, bueno. Espérate un momento, hijo. Eh, perdón. Un chiste privado, ¿qué? Yo le quiero confesar que a mí este señor no me gusta. Y yo pensé que esto era un dos pa' dos. ¡No, Recio! Un trois, un trois. ¿Vieron qué rápido conseguí pareja? Ahora sí se puede decir que están los tres compadres y las tres comades. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!